Muy buenas a todos gente, hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal en el que os vamos a enseñar unas bajaditas que nos hemos hecho aquí al lado de casa, en un montículo, una colina y nada, espero que os guste mucho, os pasaremos unos edits a continuación brutales. Y nada, por aquí os dejaré el Instagram de Jeremy, por ahí el de Hugo, que está por ahí, y bueno, nada, darle a like y suscribiros a mi canal y al de Jeremy, ¿vale? Que os lo dejaré al final del vídeo. Un saludo, ya está. Un saludo, ya está. ¡C'mon! Un saludo, ya está. Un saludo, ya está. Un saludo, ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!